Es importante que las personas adopten buenas costumbres de la importancia de la alimentación básica sobre qué se debe o no consumir para prevenir enfermedades, dijo la nutricionista Sabrina Espinoza. Sobre todo aumentando aquellos alimentos que nos van a levantar la defensa, como por ejemplo alimentos ricos en zinc, ricos en magnesio, ricos en selenio, ricos en calcio y vitamina D. Sobre todo la vitamina D, ¿verdad? Porque ya esta se llama hormona D, porque esta nos ayuda a fortalecer no solo el sistema inmunológico, sino también nuestros huesos, dientes y demás. Entonces es importante que nosotros disminuyamos aquellos alimentos ricos en grasas saturadas, ¿verdad? Y aumentemos aquellos alimentos ricos en omega 3 principalmente, que nos ayuda sobre todo a los niños a su crecimiento y fortalecimiento de su defensa. Asimismo, también para los adultos, ¿verdad? Asimismo, tenemos que buscar aquellos alimentos bajos en azúcar. Nada de refrescos muy azucarados, nada de bebidas colas, porque esto lo que hace es disminuir la defensa. Entonces tenemos que consumir más frutas, más verduras, las hortalizas, los cereales, sobre todo los cereales integrales. Entonces todos aquellos alimentos también como los macronutrientes, como por ejemplo mencionamos a ver las proteínas, que son básicas e indispensables en nuestra alimentación. Entonces tenemos que incluirlas prácticamente diario. Pero, para hablar de proteínas, estamos hablando de productos animales, ¿verdad? Sobre todo la proteína animal. Entonces tenemos que pensar que estas, sobre todo las carnes o el polio, tienen que ser magro. Al polio quitarle la piel, porque esta más bien puede agravar nuestra situación en cuanto a las personas que están con sobrepeso. Asimismo agrega que la malalimentación viene a ocasionar problemas de desnutrición. Sobre todo, ¿verdad? Los niños que no, ya sea que por alguna patología o ya sea porque la situación económica no está bien, entonces hay un grado de desnutrición grande en ellos o en las personas, en los adultos mayores. Entonces, prácticamente esto va a hacer que se baje en la defensa del organismo, ocasionando de esta manera que se conmuchan más, como decimos los NICAS, que sean más propensos a que se enfermen. Sobre todo, a lo que es recibir este tipo de virus o bacterias y pueden tener gripes con más facilidad. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.